qué onda fanáticos de los videojuegos gracias por darle play a este vídeo con la pantalla de inicio del playstation 5 de fondo e imágenes de la consola les platico que esta consola de próxima generación llegará de manera oficial el 12 de noviembre a estados unidos méxico japón canadá y australia y el 19 de noviembre al resto del mundo las ofertas de playstation plus para este mes aún ofrecerán dos juegos sin costo para la playstation 4 estos son middle heart shadow of war y hall of night boy heart edition de manera adicional y exclusiva para playstation 5 se ofrecerá de manera gratuita books next adicional a ello algo destacar por parte de sony en esta nueva era es la retrocompatibilidad con que encontrará el playstation 5 como parte del lanzamiento se estrenará también playstation plus colección con lo que podrán disfrutar de una larga lista de los clásicos de playstation 4 el playstation plus colección forma parte del playstation plus actual por lo que no tendrá ningún costo adicional a la membresía clásica y bueno sin más preámbulos les muestro a continuación estos juegos que se ofrecerán y 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